Buenas hoy voy a hacer algo diferente un vídeo diferente que he visto en canales extranjeros y que yo como soy culo veo culo quiero pues lo voy a hacer en el mío así que espero que os guste y no es ni más ni menos que mi registro en Pottermore yo tenía mi cuenta pero creo que muchos ya sabréis que algo pasó creo que fue por la reestructuración de la página o yo que sé pues tuvimos que o registrarnos de nuevo o recuperar nuestra cuenta anterior yo como tengo esa cabeza y no me acuerdo ni de las contraseñas y menos de del nombre de usuario que te daba Pottermore entonces he tenido que volver a registrarme y bueno yo antes estaba en Grifinor espero seguir estando en Grifinor y bueno primero vamos a hacer la ceremonia del sombrero seleccionador y después vamos a ir a comprar la varita y vais a venir conmigo así que aquí podéis leer la historia y aquí ya pues te ponen el sombrero en la cabeza así que vamos muy bien muy muy bien empezamos super chachi ahora a ver qué eliges yo creo que me voy a quedar con el amanecer anochecer o amanecer ju que raro que difícil es que me gustan las dos podían poner una opción que sean ambas anochecer amanecer venga anochecer después de morir que es lo que te gustaría que la gente quisiera cuando escuchara tu nombre extrañarme pero sonreír no me importa de lo que la gente piense después de que yo esté muerta porque voy a estar muerta y lo que cuentas cuando estoy viva interesante odiación pedir más historias de mí y mis aventuras oye pues esta me gusta esta no esta es muy un poquito no sé no ven a esta que pidan más historias mías te encuentras con un maguel y te dice que estás seguro de que eres una bruja o un mago que qué haces qué haces preguntarle qué hace que piense eso pues no lo sé decir que estás preocupado por su salud mental y le ofreces llamar a un médico no asentir e irme dejándolo asentir y preguntar que si quiere un un ejemplo gratis venga voy a ser precavida le voy a preguntar por qué piensa eso y ya después hago venga esta frase me parece dificililla vale una vez cada siglo la flor esa flutter pie produce flores que se adaptan a vale 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 ya ya produce un olor que se adapta a ti y que es un olor que a ti te gusta y cada uno va a tener pues su olor personalizado a qué huele pues la mía definitivamente a casa si fueras a hogwarts qué mascota elegirías para llevarte pues un gato o un búho pero esto lo he pensado mucho y los gatos me gustan muchísimo pero es que un búho puede hacer más cosas así que voy a buscar aquí están hola esta de harry potter la blanca si 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 definitivamente ¿cómo te gustaría ser? envidia ¿cómo te gustaría? bail creo que no no imitado tampoco esto sí temido no o sea temida no me quedo con esto si pudieras tener algún joder que más se lee esto si pudieras tener algún poder ¿cuál elegiría? poder de leer mentes no este no definitivamente no el poder de cambiar mi apariencia como tongues poder de cambiar el pasado wow poder de hablar a los animales fuerza sobrehumana invisibilidad pues me quedaría con la invisibilidad o hablar a los animales me quedo con la invisibilidad blanco o negro ¿dónde vas tú tan bonito? white black white black white black white difícil 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 blanco o negro blanco o negro blanco o negro blanco o negro pito 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 gorgorito ¿dónde vas tú tan bonito? a la casa de mi abuela ping pong fuera venga pues negro soy grifindor otra vez soy grifindor otra vez que bien vuelvo a ser bueno no perdona vuelvo a ser no nunca he dejado de serlo así que bueno una vez que ya soy grifindor voy a volver a mi perfil y vamos a por la varita que soy grifindor soy grifindor soy grifindor más sobre mi casa mira todo rojo vamos a por la varita venga aquí otra vez podéis leer la historia del señor olivander y la ceremonia de la varita que esto no es más que vas a la tienda de olivander si te compras la varita o ella te compra a ti no no te compra te elige y tú la pagas vamos allá uff esto es muy largo de leer para asegurarnos de que encontramos la varita perfecta para ti es muy importante que hagan ser la que hagan ser que responda a las siguientes preguntas honestamente lo primero de todo ¿cómo te describes a ti mismo? a ti misma en este caso mmm alta pues sí con un corta baja no esto es medio no alta soy una persona alta y mis ojos mmm ¿otro? gris verde es que no sé como blue green no son azul y verdoso no son y azul tampoco blue tampoco azul sí este es el color marrón tampoco no mmm uy ¿esto qué es? ¿otro? ¿qué otro? ¿dónde está? hazel aquí el día en que naciste paro y par paro y par pues fue un 16 así que 16 es par pues par lo que más me enorgullece de mí kindness originality intelligence bueno uff terminación yo mismo no pues o creo que me quedaría con esta amabilidad o imaginación amabilidad o imaginación ¿con cuál me quedo? amabilidad imaginación amabilidad venga esto es un poco egocéntrico no me gusta hablar así de mí no dejando solo en una carretera desierta ¿para dónde continúas? izquierda mar derecha yo creo que forest let's do what the sea a derecha el castillo forest forest creo que me quedaría con esta no sé hacia el castillo hacia el mar no hacia el bosque hacia el castillo o 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 hacia el bosque castillo bosque castillo ¡Un bosque! Vámonos al castillo Pimpan fuera ¿Qué es lo que más miedo me da? El fuego, ¿no? Oscuridad, bueno ¡Qué pregunta más difícil! Para Dios, Pekí No, no No Yo creo que me quedaría casi con Con la oscuridad Aislamiento Oscuridad o aislamiento La oscuridad Ahí no La oscuridad Bueno, artefacto mágico En un cofre de artefacto mágico ¿Qué es lo que eliges? Un espejo Un guante negro Una joya brillante No 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 Oh, sí Una llave dorada Interesante ¿Esto es una botella? ¿Por orienta? No lo sé No sé No sé Quedarme con la daga El pergamino El pergamino El pergamino Venga, me quedo con la daga Aquí tenemos Esa es mi varita Es una varita de madera de arce Y el núcleo Y el núcleo del corazón de dragón De las fibras del corazón de dragón De 13 pulgadas ¡Qué bien! Pero ¿sabéis qué es lo guay? Que ahora pone aquí Más sobre mi varita Y ahora aquí Está mi varita Y ahora aquí Tú puedes buscar Pues, bueno Puedes buscar Puedes leer Las características de De Digamos A ver si lo digo Las características de cada componente De tu varita Exacto Pero en fin Esto ha sido mi ceremonia de selección Y mi Mi varita Por fin Vamos a mi perfil Y Aquí está Por favor ¿No es maravilloso? Bonito Es precioso Y bueno Que ya está Yo creo que ya se ha alargado esto Demasiado Y que Nada Que espero que os haya gustado el vídeo Que si estáis registrados en Pottermore Me encantaría que me dijeseis ¿Cuál es vuestra casa? ¿Y cuál es vuestra varita? La madera y todas esas cosas Y que si no estáis registrado Pues No sé a qué esperáis Sobre todo si os gusta Harry Potter Y que Bueno Que nada Que Ya está Que nos vemos Bueno Esta vez no me habéis visto Que me despido ya como siempre Que muchísimas gracias por ver el vídeo Y que Nos vemos como siempre en el próximo Chao, chao 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 Chao